¡Suscríbete! Vale, estamos en lo cierto, estamos en lo correcto, sabéis de lo que hablo Vale, perfecto, película asiática, película japonesa me parece, si no me equivoco Película terrorífica, seguramente el juego por lo que veo tiene muy buena pinta Y nada, aquí estamos, a pasar mucho miedo Un juego, vale, de un creador nuevo que he descubierto que se llama Stefano Cañani Bueno, nuevo que he descubierto yo, no es el tiempo que llevará Que se llama Stefano Cañani, como bien he dicho Que tiene muy, muy, muy buenos juegos y que traeremos por el canal Tengo muchas ganas de jugarlos y de disfrutarles todos aquí Antes de nada, antes de empezar, quieto ahí Si te gusta este vídeo dale un grandísimo like Y deja tu comentario diciéndome que te ha parecido También me puedes recomendar juegos y los traeremos al canal Vale chicos, así que nada, sin más, no me enrollo, vamos al vídeo y espero que os guste Veremos Bu Bu Película asiática Lo sabéis, ¿no? Lo que tenemos con los asiáticos Ese terror que crean Me gusta muchísimo A ver Vale Damos pasitos cortitos Vale, este es el reflejo De la habitación Vale Pues nada, investigamos un poquito No se que hay que hacer, ¿vale? Se mas o menos de lo que trata Obviamente como ya he dicho al principio Tiene algo que ver la película de Ring Aquí tenemos un teléfono móvil Una televisión Y una cinta Una cinta desconocida Vale, antes de poner la cinta Imagino que habrá que ponerla Vamos a investigar un poco Vale, pues no investigo Otro teléfono móvil ¡Dios! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué! ¡Qué! No me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta nada, eh Pero nada O sea, ¿por qué ahora de repente Se va la luz Es que no funciona Y no nos avisa De lo que tenemos que hacer No sé si tenemos que Que encender la corriente O algo de eso No lo sé Estoy cagao, tío Mira que me da un mal rollo Estos juegos Hola, ¿te quieres abrir? Odio que se abran las puertas Hacia mí Por este tipo de cosas Vale, coge la guitarra Que te va a ayudar Bastante seguramente ¡Dios, tío! Vale Y el salón encendido ¡Vaya! La tele encendida ¿Qué habrá que hacer? Poner la película Vale Vale, pero la película No No la hemos puesto Siéntate, siéntate No Mírala 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 Hostia, la piel de gallina Tío Pero va a salir ¿En serio? Dios La piel de gallina Tío Es que no sé Si está alrededor O va a salir ¿O qué? No ¿Y ahora? ¡No! ¡A correr! ¡Dios! ¿Qué tengo que hacer? ¡Vete! No veo nada, tío ¡Sol! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡No veo nada! No se enciende la luz Eh, me escondo Me subo por arriba y me escondo Sube, sube, sube ¡Eh! ¡No! 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 ¿La habéis visto, no? ¡Pero es que no se ve nada, tío! ¿Hola? Vale, esto está encendido Dios ¡La piel de gallina, tío! ¿Hola? ¡No! ¡Eh! ¡Abre, abre! ¡No se abre, tío! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡Dios! ¡Déjame en paz! Una experiencia corta Basado En la saga de The Ring ¡What, chaval! Estefano Cañani ¡Aterrador, eh! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! Me ha encantado, gente Me ha encantado, de verdad O sea, ha sido un juego muy, muy, muy corto Pero ¡Uh! El hecho de estar en la casa Todo a oscuras El fantasma de la niña de The Ring Persiguiéndote O sea ¡Hola! Hay algo más aterrador Que lo que acabamos de jugar La piel de gallina, de verdad Y los sonidos La tormenta Los Los truenos La niña gateando Que te sale de una puerta ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Eh! Lo dicho Traeremos más juegos de este creador Porque la verdad es que Hemos descubierto Un Un gran creador Y Y trae bastantes juegos Muy, muy, muy aterradores Así que nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dadle a la like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete!